El presidente López Obrador dice que es posible que se lleve a cabo una reunión bilateral con el presidente Joe Biden en San Francisco, California. El expresidente republicano Donald Trump rebasa al presidente Joe Biden en las preferencias electorales en estados clave. Las encuestas se realizaron por teléfono, con operadores en vivo a 3.662 votantes registrados entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre. Jennifer Hermoso, futbolista de la selección española femenil, ha recibido amenazas desde que se suscitó el beso no consentido que le dio Luis Rubiales. Así lo revela en una entrevista para la revista GQ. Billy Idol se presenta en el cierre del Hell and Heaven con fuegos artificiales. El británico prende a la concurrencia del festival con el tema Dancing with Myself en el foro Pegaso de Toluca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!